y al de estudio ¿sabes de tus compañeros? pues estoy hablando con Camilo Camilo está trabajando entonces no es posible está totalmente incomunicado y Melo que tiene problemas en la casa y pues los está tratando entonces no, lo escribí esta mañana pero no me contestó ok, bueno Juan vamos a hacer una sesión ahí de actividad física muy aplicada para que retomes y para que vayas haciendo algo de práctica, ¿vale? vale, profesor te voy a pedir que habilites tu cámara para poder hacerte seguimiento en los nuevos ejercicios y te vamos a dejar ahí para verlo listo listo no, 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 no no, no listo listo Juan vale, que espacio tienes allá ah, super super, super listo Juan, ya vamos a empezar a calentar un poquito vamos a ir con movilidad de brazos atrás fuerte vamos a hacer toques atrás a los talones vamos a caminar inclinando rodilla y vamos girando el tronco en el cueste le vas a dar rotación a los brazos hacia atrás extendidos vamos hacia adelante listo Juan, como que tienes allá un espacio chévere, una terraza estás en una terraza, ¿verdad? sí, sí, es una terraza dale, vamos a hacer un trotecito desde el muro del fondo que tienes vamos a hacer un trote sencillo hacia adelante y te regresas de espalda listo Juan, justo de frente y te regresas de espalda listo, vamos a contar 10 recorridos cada vez que llegues a un punto es un recorrido voy de frente me regreso de espalda entrote entrote fratecito eso es eso es, vamos activando un poquito eso es ahí en el puesto listo me vas a contar 10 saltitos arriba ah bien, no más listo en el puesto te quedas ahí brazos arriba y vas como si quisieras tocar la punta del pie llévame las manos hacia la punta del pie ok dame 10 listo eso es vamos a estirar ahí un poquito Juan puntas de pie inclínate hacia arriba grande se desmayó listo eso es vamos puntitas de pie vamos para arriba sueltas vamos acá para que se se des un poco listo está ahí sueltas le vamos aquí cambia 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 los pies separados y me vas a llevar cada mano cada que descanse descansa 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 pierna es al frente izquierda atrás quince vamos hacia adelante un poquito cambia descansa listo vamos a empezar entonces el trabajo de hoy va a ser el siguiente vamos a hacer un circuito de nueve ejercicios vamos a trabajar un poquito de geometría forza abdominal vamos a trabajar un poco de saltabilidad listo y mucha resistencia entonces claramente yo voy a hacer la tarea contigo la idea es que podamos irte hoy dando los cambios te voy diciendo el ejercicio lo vamos lo vamos realizando ¿vale? listo vamos a arrancar el ejercicio muy sencillo para poder apropiarnos un poquito espérame creo que se me hagan alguien más Kevin hola 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 ¿cómo estás? hola Kevin ¿cómo estás? Kevin puedes habilitar tu cámara para poder hacerte seguimiento un poco de los ejercicios se fue se fue bueno a ver arrancamos ahí los dos vamos pierna atrás como si fueras a hacer una tijera pero no me la vamos a marcar completa y vas a ir a rodilla arriba ok lo vas a hacer desde atrás vamos a marcar 15 con cada pierna listo desde atrás brazos arriba acá cierro y empujo eso es vamos controlame el cuerpo que no se te vaya eso trata de hacer las seguidas apriétame ese abdomen vamos apriétame ese abdomen listo listo cambiemos de pierna vamos 15 con la otra lo mismo la intención de este ejercicio es ganar un poquito de estabilidad Juan ok aprieta el abdomen hago fricción y aprieta el abdomen 15 15 3 vamos a hacer un trabajo como simulando el primer salto de un doble ritmo Juan pero vamos a jugar con la estabilidad tú vas a hacer un salto muy amplio marcando ese ese paso y te vas a tratar de sostener ahí por lo menos 3 segundos un salto grande y te sostienes y lo mismo vamos a marcar 10 con cada pierna lo más grande que lo puedas hacer al frente sostente esa vez vamos haciéndolo alterno derecha e izquierda completamos 20 completamos 20 en total completamos 20 en total completamos 20 en total eso es eso es muy bien eso es muy bien Juan eso es eso es eso es eso eso bien ¿cuántos llevas? Dos por veinte, total. Sostengo, vamos. Siguiente, vas a ubicar un espacio lateral de más o menos tres metros que te permita desplazarte, ¿listo? Vamos a hacer movilidad, lado a lado, muy rápida. ¿Listo? Veinte, contamos a lado y lado, contamos veinte, lo más rápido que lo podamos hacer, ¿listo? Cuenta, va, eso es. Veinte. Veinte. Súper. ¿Listo Juan? Como veas que tienes un balón, vamos a aprovechar el baloncito para el siguiente ejercicio. Ahí me ves bien, ¿verdad? Sí, sí. Súper. Ey, me vas a agarrar el balón en los tobillos. Ok. A tocarlo. Vamos a hacer treinta. Ok. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo me analizas? ¿Listo? ¿Listo? No juegue. Paso ancho, atenta Vamos, aprieta ese abdomen fuerte Esas son corticas Listo Listo Aquí entra vamos a criometría para que lo tengas ahí presente, ¿vale? Esa es la posición, te lo voy a mostrar lateral y frontal Entonces acá, como si estuviera en posición de sentadilla Toco y toco Vemos el impulso ¿Listo? Vamos a hacer quince Vemos el impulso Tocas y subes Listo ¿Listo? Quince continuos ¡Juega! ¡Quince! ¡Se ve, Pancho! Soltamos piernas ¡Toma más! Bien, bien, bien Listo Vamos por el siguiente Vamos a trabajar treinta segunditos ¡Skipi! ¿Listo? ¿Qué tan alto? ¿Se lo das? ¿Se lo das tú? Aquí cortico ¿Qué tan alto? ¿Cortico qué? Treinta segunditos ¿Listo? ¡Juega! 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 ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Sueltas! ¡Casa! ¿Trajiste agüita? Sí, sí, sí Toma un poquito de agua ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 listo Juan, mira el siguiente vamos acá vamos a marcar sentadilla 90 vamos a utilizar uno de los muros que tienes allá atrás listo, vamos a hacer 20 segundos aquí, cuando yo termine los 20 segundos vamos a hacer 10 saltos atrás sin agacharse más, acá solo potencia listo cuando estés listo me avisas listo oiga va arriba Juan, 10 saltitos muy bien vamos a hacer otra vez abdomen al piso vas a ir acá y vas a ir a tocar la rodilla ok listo se juntan en el centro la rodilla y la mano mano derecha, rodilla izquierda mano izquierda, rodilla derecha listo listo vamos a hacer 20 en total vale listo ¿gien? la rodilla que se da es Muy bien, mancho. Último. Último en nuestro circuito, chévere. ¿Cómo vas? ¿De cuál? ¿Cómo vas? No sé cuáles son. Ok, ¿cómo vas? ¿Cómo sigues? ¿Cómo te sientes? Sí, bien, excelente, excelente. Listo. Lo que vamos a hacer de último es skipping con cambio lateral. Ok. Cada cuando vas a hacer el cambio, cada dos segundos. Y vamos a marcar 20 en total. 10 por cada lado. ¿Listo? Va, cuando quieras. Cuando quieras. Juega. Vamos. 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 Vamos, mancho. Vamos a hacer seis más. Seis más. Seis. ¿Listo? Tres. Tres. Último. Tres. Suelta. Vamos, mancho. ¿Muy cansado? No, nada, nada. Toma. Toma otro poquito de agua, hidrátate. Vamos a soltar ahí un poquito piernas y arrancamos otra vez. Vamos a soltar. Vamos. ¿Cuál fue el primer ejercicio que hicimos? 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 ¿Cuál fue el primer ejercicio que hicimos que hicimos? ¡Veinte! ¡Veinte! ¡Tres! ¡Vamos con el cartón en Juan! ¡Con el baloncito arriba! Si quieres lo puedes hacer sin el balón. No hay rollo, el balón es un referente. Trata de que no se te flexionen las rodillas. ¡Viste! Vamos a hacer veinticinco toques, Juan. ¡Va! ¡Vale, vale! ¡Vinticinco! ¡Va! ¿Cómo más? ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Listo! Vamos a los toques de los tobillos y por arriba. ¡Vale! ¿Cuántos son? ¡Quince! ¡Listo! ¡Cuenta! ¡Cuenta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cuenta! Recupera un poquito, toma líquido. ¡Muy duro, Juancho! Bueno, no, nada. ¿Listo, Juan? ¿Qué sigue? ¿Te acuerdas? El skipping. El skipping. 30 segundos. ¡Ay! Vamos a mover esos pies. ¿Listo? 5, 4, 3, ¡arranca! 1, 2, 3, ¡arranca! 1, 2, 3, ¡arranca! ¡Descansa! 3, ¡sueltas! Vamos con nuestra sentadilla isométrica contra el muro. 20 segundos. Sostengo y salgo a hacer 10 saltitos. 1, 2, ¡listo! ¡Juega! 1, 2, ¡listo! Va, 10 saltitos. Muy bien. Vamos con el otro adaptador. ¿Te acuerdas? En 4 apoyos a tocar la rodilla. Sí. 20 toques. Cuando quieras. 1, 2, ¡listo! Se cuesta ese abdomen, ¿no? No, nada. ¿No? ¿Fuerte? Sí. Muy bien, muy bien. Último. ¿Cuál era el último? El skipping. Con lateral. Sí, señor. ¿Qué? Es cambio lateral. Es rápido. Vas y vuelves. ¿Listo? Son 20 cambios en total. Vamos, Mancho. Cuando tú digas. Vale. ¡Juega! ¡Juega! Nos quedan ocho, Juan. Vale. Últimos ocho. ¡Vamos! ¡Ocho! Muy bien, suelta piernas, toma un poquito de agua. ¿Terminamos? No. ¿Ya estás cansado, Juan? Sí. Nos queda una vuelta. Sí. Nos queda una vuelta, ahí vamos. Vamos, Juan, vamos que tú puedes. Vamos. Vamos. ¿Cuál es? ¿Listo? María Paula, ¿sigues ahí? María Paula, ¿sigues ahí? Última vuelta, última vuelta y acá vamos, listo arrancamos, si quieres este también lo puedes hacer con el balón, listo baloncito acá y subo, muy controlado Juan. María Paula, ¿sí? 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 Ajá, el otro también es con el balón a sostener, suavecito, días alticos, controlado. Trabamos un poquito de equilibrio y estabilidad Juan 10 centímetros 3 1 más eso es los menos Juan ya solo nos quedan 7 ejercicios ah bueno menos que cuando empezamos menos es más, vamos dale, dale desplazamientos laterales Juan, 20 vamos 20 vamos con el abdomen piernas elevadas a tocar la punta de los pies ay no si puede Juan 25 vamos vamos agarra después Juan nos quedan 5 5 5 ejercicios Juan ya acabamos tocamos tobillos y vamos para arriba 15 15 vamos con nuestro Skippy 30 segundos de Skippy ya casi igual ya casi 5 5 4 3 arranca vamos 10 segundos 10 segundos Descansa Suelta piernas Nos queda en tres, Juan, tres Toma agüita Listo, vamos con nuestra sentadilla Contra la pared, veinte segundos y desanticos Listo, arranca Descansa, vamos, diez salticos Brazos arriba, como si te parás a ganar Ese barro rotativo Diez Nos quedan dos, Juan Vamos con la rodilla Dale Listo Cuando quieras Muy bien, muy bien Nos queda uno Ay, ¿cuántos? Qué chévere, nos queda uno Huele a pan Ya casi va, si te puedes comer un pedacito El esquivo lateral ¿Listo? Dale Vamos, es el último Tres Nueva Cuenta ¡Veinte! ¡Veinte! Te faltó uno, Juan Vamos 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 Luego, profe Yo lo veo Vale, anda, camina Ve caminando Toma agua, oxígena un poquito Hidrata un poquito Hidrata un poquito Hidrata un poquito Hidrata un poquito ¿Cómo te fue, Juan? ¿Muy duro? Pues, para iniciar, pues, ¿eh? Como así si tú me dices que estabas haciendo ejercicio. Pero creo que sí. Vamos, pero esto no es ni medio partido. Ay, no, bueno, partido nomás en esto. Toma un poquito de agua, Maña, vamos a estirar, ¿vale? Vale. Eso, Juan, entonces vamos a colocar de derecho sobre el izquierdo y voy para abajo. Listo, yo te voy a dar los cambios. Sostienes y yo te doy los cambios. Cambia. 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 Vas a elevar la punta del pie derecho, me flexionas el pie izquierdo y vas a ir a dar la punta del pie derecho con las dos manos. Cambia. 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 Descansa. Vas a adelantarme en el pie derecho. Izquierdo atrás. No lo despeguen del piso. Flexionas hacia adelante. Sol la rebeca. Cambia. Descansa. Vamos, pies separados. Me vas a llevar cada mano, cada pie. Sostienes sin doblar la rodilla. Hasta donde alcances. Si puedes, aquí está perfecto. Si puedes, un poquito menos, ahí sostienes. Cambia. Lleva las dos manos al pie derecho. Cambia el pie izquierdo. Vamos al centro y atrás. Descansa, sube suave. Cierra suave. Sueltas un poquito las piernas. Y vamos acá. Estirar ahí el cuádriceps. Sostienes. Cambia. Cambia. Este sí lo puedes hacer ahí. Está perfecto. Si no gusta, recostarte en una pared. Vas a llevar la rodilla hacia el pecho y sostienes. ¿Recostando en la pared? Si puedes, si lo puedes hacer sin apoyar la pared, lo haces. Si no, apóliate en la pared. Ah, ok. Entendía. Bien arriba esa rodilla. Y cambias. Descansa. Eso es. Vamos aquí. Toma las muñecas y levame los brazos. Pégase en el pecho y sostienes. Descansa. Vamos con este. No veo, profe, no veo. Cambias. Descansa. Listo, mancha. Muy bien. Hidrántate bien, por favor. Toma mucha agüita. Sigues estirando si quieres. Si tienes alguna molestia o algo, me avisas, por favor. No, no.